El club de las orejas de pana. Venga, vamos, loco. Hostia, chicos, pues mira, ¿qué os parece? Estamos aprovechando aquí. Vamos a aprovechar un día más aquí con Luciano. Oye, Luciano, ¿por qué no nos explica una técnica de esta verdad? ¿Qué nos puedes traer hoy? Vamos a hacer una kimura hoy. Una kimura voladora. Pues ya sabéis, chicos. No os podéis perder esta kimura voladora que nos trae hoy Luciano. Ya sabéis. ¿En dónde? En el chuve. Gracias por venir todavía más aquí al canal. ¿Esta técnica que nos traes hoy es difícil, es complicada, tiene muchos pasos? No, es bastante sencilla, solo que hay que ser un poco atrevido a la hora de hacerla cuando estás luchando. Atreverse, nada más. Pues ya sabéis, suscribiros aquí al canal para estar al corriente de todas estas técnicas que vamos colgando, para ir viendo más vídeos de Luciano. Y bueno, vamos allá, vamos a por la técnica. Vamos, vamos. Vamos allá. Vamos a partir de aquí, de la guardia a la arriba. El Luciano va a tener el agarre del pantalón o del tobillo, el pantalón, como queráis. ¿Vale? Y esta manga. ¿Vale? Yo no puedo usar esta mano, me la tiene muy cogida. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? El Luciano me va a estar también chutando aquí. ¿Vale? Y yo que tengo que hacer, romper este gancho, venir aquí y ahora lo que hago es coger esta mano en el antebrazo. ¿Vale? Me lo traigo un poquito para empezar a saltar y rodar. Una vez llegados aquí, la relación más normal de Luciano es venir encima de mí. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo que aprovechar este espacio para poner la punta de la rodilla debajo de su cintura. ¿Vale? Y aquí tengo dos opciones. O poner el gancho, girar todo y ir a la espalda. O vuelve, pasar la pierna por encima y acabar la llave de brazo. El oponente va a tener esta pegada muy fuerte, ¿vale? No consigo romperla, no hay manera. ¿Vale? Voy a tener que empezar a trabajar con ella. Ahora, entonces voy a romper este gancho de la riba, así que casi siempre partimos de aquí. ¡Pum! ¿Vale? Vengo aquí. Ahora lo que voy a hacer es traérmelo un poquito hacia mí y cojo el antebrazo. ¿Sí? De aquí, suelto la pegada de la solapa y voy a rodar. ¡Pum! Después de asegurar la pegada de la kimura, la reacción más natural del oponente es venir encima de mí. ¿Vale? Entonces, aquí en este espacio que hay entre su cadera y el suelo, entra mi punta de la rodilla. ¿Vale? Primera variación, buscar la espalda. Cambio al otro lado. Cojo la mano. ¡Pum! Caño la espalda. Segunda variación es ir directamente con la pegada de la kimura, la llave de brazo. Pasando la pierna por encima de la cabeza. Giro la cadera. Y antes de que se coja, ¿vale? Si se coge muy tarde y ya cuesta romper. Le quito el brazo hacia su hombro. Y giro hacia aquí. Mano al pulgar. Y finalizo. No, I never had a doubt, yeah. And just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Luciano. Un vídeo guapo, estos que siempre no está en Luciano. Acordaros, si no viste ya su vídeo de... Nos trajiste ahí una... Humoplata desde Guardia Araña, ¿eh? De buena. Os lo dejo por aquí arriba, por si no lo habéis visto, que lo veáis. Ya sabéis, suscribiros aquí al canal, por aquí abajo. Aquí sale este circulito. Entráis, os suscribís. Comentar el vídeo, dejar vuestros comentarios. Y no dejéis de vernos. Dale like. Dejad más vídeos, comentad Luciano abajo. Eso. Queremos más vídeos de Luciano. Ponerlo abajo. Pues muchas gracias, Luciano, por todo. Y ya sabéis dónde estamos. ¿En dónde? En Fasatuber. ¡Osss! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.